Es muy difícil sacar una buena nota. Y la que se está preparando, está preparando las asimétricas, es Sonia Fraguas. Sonia Fraguas, que es la más jovencita de la Selección Nacional Española. Tiene 12 años y un brillante por venir. Fue campeona en el torneo de Bulgaria en Barna y medalla de oro precisamente en este aparato, en las asimétricas. Ahí la tienen ustedes. Son dos hermanas. Cristina es un poquito más mayor, tiene 13 años, y Sonia, que es la que tienen en sus pantallas, con 12. Y había conseguido una nota de 9,80. Y vamos a ver a Sonia Fraguas, una chiquita que está revolucionando la gimnasia femenina. Alguien que puede asustar mucho a las figuras del momento, como Eva Rueda. Es cuestión de concederla un poquito más de tiempo, porque vean ustedes la forma de trabajar tan fenomenal. Desplazamiento con mucha amplitud y ya se prepara para la salida. Un ejercicio facilísimo para él. Bueno, qué salida tan alta, qué altura y cómo llevaba los ángulos de abiertos en todo el ejercicio. Hoy día al estacionar un ejercicio hace que la nota se eleve lo suficiente. Este era el desplazamiento ya conocido de giro. Gracias. Gracias.